Amigos, seguimos avanzando con más de nuestra programación. Acá en la noventa y dos punto uno somos tu buffet, tu magazine, tu revista familiar. Y hoy déjenme decirles que nos hemos trasladado telemáticamente al sur de nuestro continente conectándonos con un deportista, con un también colega, por cierto, periodista argentino que nos va a comentar acerca de esta fusión realmente de profesiones, cómo va ligada también con las marcas y sobre todo con la tecnología que apunta a un crecimiento abismal en este 2021 y por supuesto en los futuros años. Pero antes de abordar este tema, queremos también indicarles a todos ustedes, ¿no sabes si lo que sientes son mariposas en tu estómago o hambre? Bueno, el hambre de enamorarse, se está pidiendo algo rico para compartir. En Uber Eats estás a un botón de distancia, deshaciar tu hambre, sea cual sea, porque recibes tus pedidos cuando y de donde quieres. Descarga ya la app de tu celular y ponte en modo hambre de conquistarle. Sea cual sea tu hambre, pide ahora en Uber Eats. Además, hablando un poco también de lo mejor que tenemos también en nuestra vida, no mereciste que con una sola toma al día del nuevo Farmatom Woman, tienes todos los beneficios que tu cabello, piel y uñas necesitan. Gracias a la biotina y hierro, complementa tu belleza con inmunidad y vitalidad. Ahora hay un Farmatom para cada necesidad. Encuéntralo en las farmacias del país. Descubre las pequeñas alegrías de la temporada de diciembre con Glade y sus fragancias de edición limitada. Encuéntralos en tu supermercado más cercano. Compra 10 dólares en productos Glade edición limitada y participen ganando premios instantáneos. Conoce más en www.gladepequeñasalegrías.com y disfruta, obviamente, de esas pequeñas alegrías. Para quienes nos gusta exprimir cada momento al máximo, la nueva botella retornable de Del Valle es la opción perfecta porque nos ofrece más por menos. Y además, si presentas la tapa marcada, podrás ahorrar 10 centavos en tu próxima compra. Suena bien, ¿no? Nueva botella retornable de Del Valle. Exprime al máximo. Así como vamos a exprimirlo acá. A Gustavo Montes, quien es periodista, quien es running, como les comentamos. Y ahora nos va a comentar, nos va a hablar acerca de toda esta realmente tecnología y datos en particular que son esenciales conocer de quienes practican esta profesión, esta carrera, quienes ya la hacen ya, parte de su vida, vida, de su estilo de vida. Y qué mejor también que nos dé estos tips. Gustavo, sé que estás en Argentina. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar conectado con nosotros acá desde Ecuador también. Bueno, un verdadero placer. Primero en ti saludo a toda la audiencia, a todos los amigos que tengo por Ecuador. Muchísimos en Guayaquil puntualmente. Así que para mí es un placer doble poder compartir este rato contigo. Qué increíble. ¿Cuándo nació esta pasión, por cierto, Gustavo, de ser ya parte, hacer de tu vida profesional también, de ser un corredor, de ser un experto? Sé, conozco que en primer lugar estuviste ya embrucado en el mundo radial, tal y cual como yo. Exactamente. Aún hoy todavía, si bien participo menos por mis constantes vías que son actividades ahora con la apertura comenzaron los viajes. De hecho, vuelvo de Nueva York. Estuve hace dos semanas corriendo el Maratón de Nueva York. Y la verdad que con toda la reactivación de las carreras y los eventos masivos, ahora comienza un poco mi rotación por toda Latinoamérica, por todos mis emprendimientos, mi carrera y demás. La verdad que yo nací haciendo actividad física, luego de eso, obviamente uno siempre comienza con la vida profesional, los caminos se cruzaron, mi pasión por correr y mi pasión por comunicar también. Hizo de que allá por el año 2005 fundemos Factor Running, que fue el primer espacio dedicado al running en Argentina en un medio masivo. Cuando el running no era el running, o como lo es hoy, que es más multitudinario, quizás ahí era más raro encontrar a alguien que hable sobre productos, sobre tecnología y sobre carreras. Así que ahí comenzamos, digamos, mezclando las dos pasiones. Yo creo que ahí fue el nacimiento. Actividad física hago desde chico, correr. O fue entonces difícil en este caso combinar estas dos profesiones, no, para nada, sino más bien un acompañamiento perfecto. Ese coqueteo divino de estar en forma y obviamente pues expresarlo, comunicarlo acerca de esta actividad. Ahora, conociendo ya esto de base, ya que llevas algún tiempo realizando estas actividades, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los consejos que básicamente tú, como un experto, puedes plasmarlo a través ya de las personas que recién inician esta actividad de corredores, incluso relacionándolos también con la tecnología exclusivamente. Sí, claro, lo primero que siempre nosotros como comunicadores intentamos hacer es que aquel que está del otro lado, que toma todo, yo lo entiendo cuando toman con un grado de ansiedad muy grande el hecho de comenzar a cambiar de vida. Es hacerlo con una paciencia y un formato, en un formato muy tranquilo. La primera parte es la más importante, es la parte donde uno se comienza a enamorar de la actividad física y principalmente de los efectos que producen el ejercicio en nosotros. Hoy vivimos en un mundo que nos lleva a un estrés muy grande, tenemos demasiada tecnología en cuanto a las redes sociales, estamos todo el tiempo hurgando, viendo, informándonos, leyendo, haciendo problemas. Actualizándonos. Totalmente, F5 todo el tiempo, apretando F5, cargándonos de información, la cabeza queda en un momento realmente muy tapada. Lo vivimos nosotros, lo vive aquel que está escuchando la entrevista ahora. Digo, llega un momento donde decís, uy, tengo tantas cosas en mi cabeza. ¿Dónde entra el ejercicio aquí? En ese lugar, donde oficia de limpiador. O sea, ahí necesitamos desconectar un poco con todo eso y ahí está la actividad física. Por eso hay que llevarla con muchísima paciencia, porque también tendemos a hacer todo como lo hacemos con las redes sociales. No lanzamos con todo a hacer todo. Y la verdad que el cuerpo es realmente bueno, es generoso, pero hay que darle tiempo para que procese el cambio de vida principalmente. Este cambio del cual tú mencionas, ¿cuánto tiempo conlleva normalmente a una persona que es responsable, es juiciosa, ya está motivada, ya quiere hacerlo, ha visto mejores resultados y buenos resultados en otras personas? ¿Cuál es este tiempo que puede ya tomarse alguien que está decidido a hacer este salto cuántico? Es una gran pregunta. Aquel que de repente viene de la vida sedentaria, visita al médico, que eso es algo muy importante, que tengan en cuenta que todos debemos citar al médico. De hecho, puntualmente, yo realizo un chequeo al año desde hace 25 años. O sea, un chequeo al año completo para ver cómo estoy, porque puede variar de un año a otro. Entonces, no le escapen al médico. Todo lo contrario, el chequeo médico es importantísimo para poder predecir patologías que se puedan producir. Entonces, el médico nos dice, ok, vamos, listo. Se comienza gradualmente. En unos tres meses hay un cambio radical en cuanto al funcionamiento del cuerpo. La gente dice, a ver, empiezo a hacer ejercicio físico y ya tengo que bajar de peso a la semana? No, eso no es milagro. No existe eso. Eso no es verdad. Si me abrigo demasiado, bajo de peso? No, estás perdiendo líquido. Cuando temas líquido de nuevo, vuelves al mismo peso. Se produce a la cuarta semana la ingesta calórica y el desgaste calórico produce una cuenta que es en negativo. Entonces, ahí comienza nuestro cuerpo saludablemente a perder peso. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Porque le estoy dando más desgaste. Es comer con colores, intentar balancear las comidas. Nadie dice no comer o no disfrutar las cantidades. Eso es muy importante. No dejar de hacerlo. O tomar radicalmente la postura de comer mucho o no comer nada. De limitarte, de diferentes placeres. Bueno, entonces puede variar entre tres meses y allí progresivamente ya mantenerse, que esa también es la parte más difícil. Ahora, con el mundo tecnológico, sabemos que también estás muy familiarizado con diferentes productos. Pero nos encantaría conocer exactamente, estás ligado con una marca que ya estamos observando. ¿Por qué el reloj tiene que ser una herramienta o un implemento esencial y básico para todo tipo de corredores? ¿Qué nomás encontramos en un reloj ya de expertos? ¿Qué nomás puedes medir? ¿Puedes también analizar? ¿Puedes planificar? En fin, todos estos datos. Claro, el tener justamente una tecnología en la muñeca, un reloj que realmente nos dé datos precisos, es lo mínimo que podemos demandar. Esa es la realidad, esa es la verdad. Uno invierte tiempo, el tiempo es valiosísimo. En las 24 horas nos quedan chicas, entonces cuando le dedicamos una hora de ejercicio físico, el reloj tiene que ser de primera línea, de tecnología, de datos precisos, tiene que recogerme todos los datos, tiene que a su vez tener una sinergia con la aplicación para poder brindar a través de la aplicación los datos que estoy teniendo o el desgaste que estoy teniendo. Calórico, cantidad de pasos, ritmo cardíaco, consumo máximo de oxígeno, kilómetros que he hecho, los pasos de distancia, tiempo, todo eso yo lo necesito y digo, no lo necesita el atleta profesional más que el runner amateur. Todo lo contrario, el amateur, el iniciado necesita mucho más esos datos que el profesional que se conoce con una sensibilidad suiza. Entonces, ahí entra la gran tecnología y cuando yo quiero confiar, confío en la tecnología puntal, que es en la marca que trabajo. Entonces, creo que ahí radica el tema y ahí radica el secreto también de la motivación. Si yo no tengo datos, que a fin de cuentas no sé ni cuántos kilómetros hice, cuántos pasos, cuál es mi consumo máximo de oxígeno, digo, los datos también son motivantes, porque yo veo que en todo el mes hice X cantidad de pasos. Bueno, y cada vez esto varía, ¿no? Tú ves ya como principiante, como amateur, voy alcanzando estos números, estos resultados y poco a poco va aumentando, aumentando, aumentando hasta lograr quizá ya el nivel que necesitas. Y en tu momento cuando iniciaste, lo iniciaste como una pasión, como algo parte de tu vida, pero cuando ya viste interesante este mundo ya de, por ejemplo, de hacerlo como tu carrera, tanto al tal punto, ¿no? Que desplazaste tu primera profesión y ahora te he dedicado completamente a ser quizás ella un experto, en su momento, pues, asesor, imagen, ¿no? De otras personas, ejemplo, motivadora, en fin, tantos nombres que podemos, obviamente, mencionar, es autónomos que podemos mencionar acá. ¿Qué fue lo que realmente te apasionó y te dijiste, sabes qué? Ya me voy a dedicar a este mundo, me encanta demasiado. Bueno, me di cuenta de que cuando, en algún momento de mi vida, tuve que tomar alguna decisión, después de trabajar durante muchas horas en la parte corporativa, realmente, este, es un momento donde uno dice, a ver, tengo que fabricar tiempo, necesito tiempo para mí. Entonces, ¿qué es lo que me gusta hacer? Y a mí me gusta esto. Esa es la realidad. Tengo la capacidad de comunicar, bueno, mejor, pero puedo comunicar mi pasión con propiedad y hablar de lo que sé. No hablo de lo que no sé. Entonces, ahí está, creo que, el hilo central en el cual me he movido en toda mi vida profesional. Hoy ya me encuentro en otro lugar. Hoy producimos un evento a nivel región, un evento que se exportó a España. Trabajo para Hijo, la marca que me represento, que represento. Trabajo para todas las marcas que nos consultan a través de Factoren y Consultoría. La verdad que, sinceramente, creo que, llevado profesionalmente todo este plano, la realidad es que, sí, claro, es un camino saludable que, además, no solamente me tiene comunicando cosas que son súper útiles para aquellos que recién se inician o se iniciaron o son profesionales, sino también que me apasiona lo que hago. Yo lo hago esto. Yo hablo de correr. ¿Has corrido? ¿Has corrido acá en Guayaquil? Ahorita que te escucho, estás apasionado, así de todo. No he corrido nunca en Guayaquil. No, ¿qué pasó? No, no, no. De hecho, no conozco, no conozco Ecuador. O sea, tengo muchísimos amigos. Esto está imperdonable. ¿Cómo? ¿Cómo no? No podemos, no podemos creerlo. Y sabes que es una de las facetas en las cuales también se está destacando muchísimo los deportistas ecuatorianos, por ende, en este año. Mira cómo, precisamente, el atletismo, ¿no? Ha sido una de las disciplinas que se ha caracterizado, nos ha llevado a medallas de oro, en fin, en algunas ocasiones. El gran jefe Sor Pérez es el ícono a nivel región y es un ídolo aquí en Argentina. Es el que tiró una muralla y demostró que puede ser invencible. Realmente, nosotros observamos muchísimo, de hecho, te voy a contar algo. El ganador del circuito sudamericano del año 2019 es Vicente Loza, es un ecuatoriano, nacido en Guayaquil, un gran amigo. Así que, o sea, Ecuador no para de arrojar talentos en atletismo y en otros deportes, pero también produce grandes eventos. Han producido nuestra milla en Cuenca, por ejemplo. Así que, nosotros estamos súper contentos con todo lo que está sucediendo. No conozco personalmente, porque en el momento que tuve que ir fue la pandemia. Así que la pandemia me frenó, pero no me va a frenar el 2021. Yo voy a estar ahí porque necesito conocerlo. Aquí estaremos esperándote, entonces. Mira, estaremos esperándote. Y parte de lo que resta de este año, a ver si se puede. Bueno, y si no, el 2022 está todavía completamente por empezar. Queremos agradecerte, mi querido Gustavo Montes, por darnos este tiempo. Sabemos que estás terminando, bueno, estás organizando también un sinnúmero de detalles para los eventos que tienes también ahora en esta etapa. Y bueno, y de seguro, marcaron un hito también para muchísimas personas que quieren unirse a esta profesión, estos consejos, que es dinamismo, que es vida, también es salud. Y es un complemento también para hacerlo como imagen, ¿no? Como tú lo has realizado y hasta incluso, pues, hacer una empresa que es interesantísima. Bueno, muchísimas gracias. Para mí un verdadero placer poder hablar. Es un gratísimo momento. Espero que se repita. Sí, aquí estamos a disposición para lo que necesiten. Y bueno, saludo a todos mis amigos ecuatorianos. Esta entrevista la voy a compartir para mis amigos, puntualmente. Entonces, cuando tú has dicho que tengo que estar en Ecuador, van a usar ese audio y me lo van a enviar. De seguro. Un compromiso ya. Es un compromiso firmado. Sí, totalmente. Muy bien, de seguro, Gustavo. Un gustazo enorme y un saludo acá del Ecuador para la gente también de Argentina, Buenos Aires, exclusivamente, donde estás en este momento. Seguimos, mientras tanto, con más de nuestro informe, de nuestra programación general acá a través de la 92.1. Señores, somos tu bufé, tu magazine, tu revista familiar.